Termina ya una administración, su responsabilidad bajo protección civil. Una evaluación que se queda pendiente y cuáles son esos proyectos que en un momento han sido prioritarios para Durango y que se han visto aterrizados o realizados. Quiero decirle que ha sido un gusto poder servir a esta dirección, pero sobre todo colaborar con hombres que tienen tanta mística de servicio. Son 62 años, se dicen fáciles, pero creo que pocas instituciones en Durango tienen esa edad o más años. Y en ese sentido quiero decirle que nos vamos con el deber cumplido. Ha habido grandes avances, creo que desde la administración de Herrera Caldera, cuando en la presidencia municipal empieza a haber una transformación muy notable hacia el cuerpo de bomberos, se consolida hoy con Adán Soria Ramírez un avance fuerte. Y creo que la misión es continuar en la mejora, sobre todo en los servicios, en equipamiento al cuerpo de bomberos, profesionalización, capacitación y certificación de los mismos. Pero sobre todo, y lo hago hincapié, algo que se queda en el tintero todavía, es velar por el sistema de pensiones del elemento bombero. Creo que es una lucha que nos va a tocar hacer en los próximos años a los que les toque hacer gobierno, porque ese servidor público que se preocupa por certificarse, por capacitarse, por servir a la ciudadanía, también es un trabajador que en determinado momento va a necesitar retirarse y que tiene que ver también por ese tema dentro del que es el bombero. Dentro de la corporación, creo que dimos pasos fuertes, como la atrás de riesgos, las estaciones bomberas. Ustedes conocen la nueva estación, que gracias a las gestiones del gobernador del Estado, del alcalde Adán Soria Ramírez, se logró consolidar todo ese gran equipamiento que le dio impulso al alcalde Adán Soria Ramírez al Cuerpo Meros, y que sin más ánimo, más que de veras el que sirviéramos a la ciudadanía de manera correcta, no se midió en el estrecho sentido a veces de la administración. Y digo estrecho sentido porque sabemos que los recursos, muchas de las veces, no solo no son suficientes, sino a veces incluso son nulos para ciertos rubros como equipamiento, y la administración municipal se va mucho, sobre todo en el diario vivir, en el sueldos y salarios, en el mantenimiento de vehículos, en el arrendamiento incluso de edificios, y se deja muy poco para avanzar. En ese sentido, Adán Soria Ramírez creo que dio un volantazo fuerte al timón en materia de protección civil, y equipó de pe a pa al elemento bombero. Cuando iniciamos, eran 20 trajes completos para inclusión a un incendio. Quiere decir que cerca de 50 elementos se nos quedaban sin equipar. Hoy todos y cada uno de los elementos bomberos cuenta con un equipamiento completo personal, un equipamiento que está cerca de los 20 mil pesos cada uno, no más esto decirle como muestra un botón. Es una inversión extraordinaria del presupuesto normal municipal, de cerca de 16 millones de pesos, en dos pipas, en 10 vehículos nuevos, en lo que son el equipamiento de las estaciones, en todos los equipos que ustedes han presenciado de entrega, que mes con mes se hacían hasta dos entregas por mes de equipo nuevo a bomberos. Creo que hoy bomberos es otro, pero lo que hoy tenemos nuevo a todos los años, pues ya va a estar incluso en condiciones de cambiarse. Entonces, por eso hablo de la mejora continua, por eso hablo de la preocupación permanente por el buen servicio en materia de protección civil. No debemos de bajar la guardia. El reto que viene para la próxima administración seguramente será seguir y continuar con la profesionalización, pero sobre todo tener una visión clara del Durango que viene, del Durango industrial, del Durango comercial, del Durango en crecimiento. Ya estamos recibiendo a los ingleses, a los chinos, a los europeos, y creo que debemos de presentar un cuerpo operativo capaz y a la altura de las grandes ciudades para recibir al inversionista nacional y al extranjero. ¡Chau! 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 No, 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 no.